Así es el barrio Desde muy pequeño la lucha siempre es a diario Sale a trabajar mi gente desde muy temprano Madres en vigilia por sus hijos están orando Así es el barrio Desde muy pequeño la lucha siempre es a diario Sale a trabajar mi gente desde muy temprano Madres en vigilia por sus hijos están orando Aquí se sale a trabajar desde temprano Ten cuidado cuando camines por el barrio Esta es la rutina que se vive a diario Hay muchos chacales observándote los pases En el barrio se gana o se pierde se aprende se vive la vida pendiente Camina en la muerte en la esquina con lluvia de balas se mueren miles de inocentes man Y hoy se muere otro inocente La sangre fría por las balas perdidas en el cañón de un matón Y hoy se muere otro inocente La sangre fría por las balas perdidas en el cañón de un matón Aquí se sale a luchar a pesar de las circunstancias A pesar de que muchos menores dejaron la escuela por la delincuencia A pesar de que muchas familias se fueron al norte por tanta violencia Y los políticos pelean la presidencia Así es el barrio Desde muy pequeño la lucha siempre es a diario Sale a trabajar mi gente desde muy temprano Madres en vigilia por sus hijos están orando Así es el barrio Desde muy pequeño la lucha siempre es a diario Sale a trabajar mi gente desde muy temprano Madres en vigilia por sus hijos están orando Así que activo cuando tú solo desplaces por el barrio Hay muchos chacales observándote los pasos Cuando cae la noche salen a cazar los pacos Se prendió el pesebre que en la lluvia de plomazos Y hoy se muere otra inocente La sangre fría por las balas perdidas en el cañón de un matón Y hoy se muere otra inocente La sangre fría por las balas perdidas en el cañón de un matón Así es el barrio Desde muy pequeño la lucha siempre es a diario Sale a trabajar mi gente desde muy temprano Madres en vigilia por sus hijos están orando This is my time again Super Camimo Mamara, 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 mam Así se vive en el barrio, mam Es mi ghetto, mam Es el ghetto, mam HM Dream DJ Memo la produce BF Tine again This is my time This is my time again This is my time again Así es el barrio This is my time again H&M Music Cadeo Famer